Nuestros estudios, como le comentamos al comienzo del programa, pues además de ser secretario local del Partido Socialista, ya hoy lo podemos presentar también como candidato a la alcaldía del municipio de Santa Lucía de Tirajana con el Partido Socialista, don Julio Ojeda. Bienvenido. Bien hallada. ¿Qué tal? Bien hallada, muchas gracias. Bueno, pues sí, ya la semana pasada fui proclamado ya oficialmente candidato a la alcaldía de Santa Lucía de Tirajana por el Partido Socialista después de superar todo el proceso interno dentro del partido para finalmente ser proclamado en este caso la semana pasada. Así que bueno, pues ya empezamos con el tiempo de descuento y a comenzar y sobre todo con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, sintiéndome arropado de manera importante por la militancia de la agrupación socialista en Santa Lucía de Tirajana, arropado también por todo lo que es el Partido Socialista a nivel autonómico, insular, que bueno, pues también me siento muy arropado y sobre todo también muy arropado por la ciudadanía de Santa Lucía de Tirajana que también, bueno, pues me trasladan esa esperanza, esa ilusión que tienen depositada en el Partido Socialista de cara a las próximas elecciones en mayo de 2023. Nos alegramos, felicidades por esa revalidación de esa candidatura también para las próximas elecciones del Partido Socialista en Santa Lucía de Tirajana. ¿Contará don Julio Ojeda con todo ese grupo que lo ha acompañado también a lo largo de estos cuatro años? Bueno, en un principio yo quien me conoce sabe que en cada elección y en cada convocatoria suelo modificar bastante lo que es la composición de la candidatura, todavía es muy pronto para hablar sobre ese tema porque todavía queda algo de tiempo para terminar de conformar, sí, casi un parto, totalmente nueve meses y queda todavía bastante recorrido para realmente terminar de configurar esa candidatura pero de lo que sí estoy convencido de que serán personas que tendrán y contarán con solvencia, que también tendrán ilusiones y sobre todo confían y creen en el proyecto del Partido Socialista para el municipio de Santa Lucía. En esas últimas elecciones del 2019, y es cierto que quien lo conoce sabe que usted suele cambiar, ya lo vimos en el 2019, pero se rodeó de usted de muchísima gente formada, fantástico y joven. Para mí, cuando me hablan de la juventud o de los jóvenes y las jóvenes como el futuro, la verdad es que es una aseveración que me suele molestar muchísimo porque yo no creo que los jóvenes sean el futuro, los jóvenes son el presente y no podemos hablar constantemente de los jóvenes como algo que está por llegar. Tenemos que ser conscientes de que los jóvenes están aquí, de que tenemos una generación, bueno, una no, muchísimas generaciones de jóvenes que están sobradamente preparados y que con ganas de aportar su mejor versión para construir un mundo mejor, un municipio mejor o el contexto, dependiendo del contexto en el que nos movamos. Por lo tanto, sigo y seguiré confiando, porque además la experiencia me dice que ese es el camino que hay que seguir. No puedo estar más orgulloso de los compañeros que me acompañan y me han acompañado a lo largo de este tiempo, de esta legislatura en el Grupo Municipal Socialista de Santa Lucía de Tirajana. Son jóvenes sobradamente preparados y preparadas, con unas ganas y un empeño que la verdad es que es digno de admiración y lo podemos ver. Como, por ejemplo, la compañera Verónica se defiende y defiende unos presupuestos economistas y defiende los presupuestos con una solvencia contrastada y como es capaz incluso de arrinconar al mismísimo concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, que lleva un mogollón de años al frente de esta concejalía. Almudena, con una dilatada trayectoria en medios de comunicación y no solamente en medios de comunicación, sino que además es diplomada en trabajo social, tiene dos titulaciones, José Miguel, alguien vinculado al mundo de la cultura, al mundo de las tradiciones y las costumbres, Canarias, que de hecho, recientemente en la Romería del Pino fue el encargado de conducir la Romería del Pino y la verdad es que me llena absolutamente de orgullo. Por ejemplo, Miriam Montes de Oca, que también ha estado al frente de este grupo político, trabajando también conjuntamente y con una dilatada experiencia además contrastada en el mundo sindical. Entonces, la verdad es que me siento tremendamente, como decía anteriormente, arropado y absolutamente convencido de que justamente este pasado fin de semana hablaba en un artículo precisamente de que la experiencia no tiene que ser la excusa para que los jóvenes y las jóvenes no ocupen puestos de responsabilidad. Y si de algo me siento tremendamente orgulloso es de que los jóvenes y las jóvenes en el Partido Socialista de Santa Lucía están absolutamente integrados dentro de lo que es toda la formación política. No cuentan con una estructura paralela, sino que están consolidados dentro del propio partido y dentro de la propia agrupación. Interactúan y se toman las decisiones en conjunto también con esa experiencia, con esos que llevan más tiempo y con los que acaban de llegar, por decirlo así. El talento, yo creo, y de hecho se lo decía al alcalde del Ayuntamiento de Santa Lucía en el último pleno, que creo que ante los retos que nos deparan no estamos para ir desperdiciando, descartando talentos. Los talentos hay que aprovecharlos todos, porque al fin y al cabo estamos en un lugar y con responsabilidades de las que dependen las decisiones que tomemos, depende el bienestar y la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Quería comenzar con usted hablando del pleno, pero como hemos comenzado hablando de política, voy a seguir en esta línea y luego si no le importa hablamos de ese resumen porque mea culpa. Hemos comenzado el programa y no había encontrado este huequito para tenerlo aquí con nosotros. Y quiero que también me hable de lo que han hecho a lo largo de estas vacaciones en el mes de agosto el Partido Socialista, que me consta que han seguido trabajando en el municipio. Vamos a seguir con política. Julio, además ya sabemos tu candidatura. Bueno, candidaturas, hay muchas que se están presentando. ¿Este año se han adelantado mucho o no? ¿O es lo habitual? Porque yo recuerdo, yo no empezaba a hablar de candidatos hasta cerca de febrero. Hay prisa, se nota que hay cierta prisa en este sentido. Esto es como la Navidad, que también cada año empieza antes. Y nos empezamos ya a ver las peladillas y las luces en la calle. Ya prácticamente a final de este mes probablemente empezaremos a ver la iluminación navideña y las promociones navideñas. Y veremos los papas noveles colgados en más de un balcón en las calles. Y creo que esa fiebre de alguna manera se ha trasladado también al mundo de la política. Sí que es verdad que, bueno, entiendo que es importante trasladar esos mensajes, trasladar a la ciudadanía y que la ciudadanía vaya conociendo cuáles son los candidatos que se van postulando para, pues de alguna manera presidir la institución más cercana, en este caso el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Pero sí que es verdad que me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención, porque concretamente en el caso, porque creo que no he escuchado ningún otro municipio en el que esto haya ocurrido, pero sí que en Santa Lucía de Tirajana me da la impresión de que existe un pique entre las propias formaciones políticas que conforman el pacto de gobierno por ir rápido e imponer un ritmo, no sé con qué objetivo, pero sí que es verdad que están con una necesidad de demostrar la musculatura y de intentar impresionarse los unos a los otros de tal manera de infundar cierto respeto con respecto a los contrincantes políticos. Bueno, esta semana, precisamente este viernes pasado, veíamos la presentación de candidatura por parte del grupo político de la Fortaleza. Este próximo viernes conocemos, ya tenemos también la invitación, estaremos allí, que espero que también el candidato, don Julio Higeda, nos invite a la suya, que ahora le pregunto, a la de Francisco García, el actual alcaldes, que también revalida. Le iba a preguntar, don Julio también hará una presentación de estas magnitudes, también próximamente, que ya sabemos que es el candidato. Bueno, hay que tener en cuenta que yo he sido proclamado candidato el jueves pasado. Evidentemente ahora es cuando toca comenzar a valorar esas posibilidades de hacer presentaciones o no presentaciones o cuándo y demás. Presentación del candidato siempre ha habido del Partido Socialista de Santa Lucía, ya lo hubo en las anteriores y en esta próxima ocasión pues también habrá presentación, lo que todavía es muy pronto, porque claro, hasta que no eres proclamado candidato oficialmente, la verdad es que es un poco arriesgado ponerse a preparar ningún tipo y hacer ningún tipo de organización en este sentido. Por lo tanto, habrá presentación, no sé cuándo habrá presentación, nos sentaremos el equipo y valoraremos todas las opciones que hay, pero sí, me imagino que pronto habrá una presentación. También de don Julio Higeda. Julio, para las próximas elecciones, y bueno, tú eres conocedor también como la política ahí en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, desde las elecciones del 2015, que entras a gobernar precisamente por primera vez también en la historia del municipio de Santa Lucía, pues tiene que llegar el grupo político de Nueva Canarias a un acuerdo con el Partido Socialista y entran dentro de ese gobierno. 2019 no cuajó, no salió. Si quiere explicar ahora los motivos, porque precisamente el otro día, hablando con don Santiago Rodríguez, y lo comentó aquí en antena, yo hasta las 5 de la mañana no me enteré que podía ser el alcalde, porque todo apuntaba a que fuera Julio Higeda en aquellos diálogos. ¿Cómo se enfrenta con este panorama que ya vemos? Mayorías absolutas, creo que han pasado a la historia en muchos territorios, ¿no? ¿Cómo se enfrenta don Julio Higeda a estas próximas elecciones? Bueno, yo desde luego me presento, como decía anteriormente, con muchísima ilusión, con muchísima esperanza, y sí que es verdad que entiendo que en Santa Lucía de Tirajana, en mayo de 2023, se juega una oportunidad muy importante. Llevamos una legislatura en Santa Lucía de Tirajana para olvidar, para olvidar porque todos somos conscientes, los que vivimos, los vecinos y vecinas del municipio de Santa Lucía, que transitamos nuestras calles todos los días, que vamos a los parques, que vamos a los espacios públicos. Vemos cómo cada día nuestro municipio se ha ido deteriorando, cómo no se mantienen las obras de mejora, no se acondicionan, no se cuidan los espacios públicos. Nos sentimos también incluso, de alguna manera, más inseguros en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, y llevamos cuatro años que son definitivamente para olvidar. Ha habido una pésima gestión municipal, no ha habido proyectos, no ha habido programas, se gobierna desde la improvisación más absoluta, desde la antología del disparate, desde los despistes, desde los errores, como ocurrió y pudimos constatar en este último pleno de septiembre. Y creo que esta antología del disparate se tiene que acabar en el municipio de Santa Lucía. El Partido Socialista siempre, y yo he mantenido siempre, que vamos a formar parte de la solución en el municipio de Santa Lucía. Nunca vamos a formar parte del problema. De hecho, el Partido Socialista de Santa Lucía de Tirajana es el único partido político que en esta legislatura no ha formado parte del gobierno municipal. Y eso es, evidentemente, por algo. Porque también es cierto que probablemente exista algo de temor con respecto a la gestión que pueda hacer el Partido Socialista en Santa Lucía, porque si la ciudadanía está siendo consciente de que el proyecto que necesita el municipio de Santa Lucía de Tirajana es el del Partido Socialista, estoy convencido también que el resto de las formaciones políticas es muy consciente de eso. Y por lo tanto, es muy importante también poner todos los impedimentos posibles para que eso llegue a ocurrir, porque el proyecto para el municipio de Santa Lucía le va a quedar al municipio como si fuera un guante. Se va a ajustar perfectamente a las necesidades que precisa nuestro municipio. Estamos cansados de ver cómo ha ido evolucionando. Estamos prácticamente como podríamos haber estado en los años 90. Del 2020 a 2021, mil personas se fueron del municipio de Santa Lucía. Me entristece profundamente, porque además no hay prácticamente día en el que no hable con alguien del municipio de Santa Lucía, ya sea a través de las redes sociales o cuando en algún acto o en la calle, que me dicen, cuanto pueda me voy de aquí. Y de eso, y de eso de que mucha gente quiera marcharse en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, tiene la culpa el actual grupo de gobierno con su pésima gestión a lo largo de todo este tiempo. Y por eso, en mayo de 2023, es cuando la ciudadanía de Santa Lucía de Tirajana va a tener la oportunidad de poder decidir si quieren el caos que han mantenido hasta este momento o quieren verdaderamente el progreso, si quieren verdaderamente que Santa Lucía ocupe el lugar que por derecho le corresponde. Somos el tercer municipio más importante de la isla de Gran Canaria. Ya estamos cansados los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía que todos los municipios nos adelanten por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Y estemos viendo cómo el resto de los municipios progresan y sin embargo Santa Lucía permanece estancado. No podemos tener un municipio que en el capítulo de inversiones, en el 2021, en la cuenta general, hemos sabido que las inversiones solamente se ejecutaron un 22% de ejecuciones y el ciudadano y ciudadanas de Santa Lucía de Tirajana tiene que saber que ese casi 80% que se ha dejado de invertir pues son mejoras en los colegios, los cuidados en los parques que están abandonados, los jardines que están abandonados y la conservación de los espacios públicos, de los recursos públicos. Eso es donde se está dejando de invertir ese dinero que está endosando además todo lo que son los ahorros del municipio. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía de Tirajana. Y lo que tienen que tener en cuenta también es que en mayo de 2023 tienen esa nueva oportunidad que tienen que meditar y tomar una decisión sensata. Pero vuelvo a la pregunta, Julio, que sé que a lo mejor no me contestarás como muchísimo, o sea, no solo tú, ¿no? Pero ¿con quién te sentarás? Si partimos de la base, yo entiendo que ustedes parten de la base que van a por todas y que van a por esa mayoría absoluta. Aparte, supongo que así nos presentamos todos a unas elecciones, ¿no? No pensando a ver con quién está. Pero en el caso de que tengamos que sentarnos de lo que tenemos ahora mismo en el municipio de Santa Lucía, ¿se sentaría Julio Higérez? A mí, vamos a ver, no me escucharás jamás porque además lo intentaste también en las otras elecciones de manera denodada y nunca me conseguiste sacar absolutamente nada. Te ríes porque sabes que estoy diciendo la verdad. Pero bueno, efectivamente. Pero tengo que tú lo sigas intentando. Ese es mi papel, Julio. Porque básicamente, y yo creo que es el discurso que alguien sensato tiene que mantener. Yo no puedo ir reconociendo que voy a hacer pactos porque estaría reconociendo mi derrota. El Partido Socialista de Santa Lucía y el Partido Socialista en general es un partido de gobierno. Gobierna, no nos olvidemos, en el Estado. Gobierna en el gobierno de Canarias y también gobierna y forma parte, en este caso, del gobierno en el Cabildo de Gran Canaria. Sin contar muchísimos municipios en los que cuentan con alcaldes y alcaldesas socialistas. Por lo tanto, el Partido Socialista es un partido que nace con vocación de gobierno porque desde donde se cambian las cosas es desde el gobierno. Adelantarse a hacer cábalas con respecto a quién te vas a sentar o a quién no, o con quién no, también me parece una falta de respeto de cara a la ciudadanía. Dejemos que la ciudadanía hable a través de los votos en mayo de 2023. Y según esos votos, pues ya se verán las mayorías que se puedan conformar dentro del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana en concreto. El Partido Socialista de Santa Lucía siempre se ha sentado a negociar con todo el mundo y todos los partidos lo saben perfectamente. Otra cosa es que la respuesta que hayan obtenido del Partido Socialista haya sido de su agrado o no. Pero el Partido Socialista es un partido con una tradición democrática amplia y consolidada y estamos acostumbrados y acostumbradas a negociar y no tenemos problemas en ese sentido. Y en cualquier caso, siempre hay lo que está por encima de todo es un gobierno estable y sobre todo un proyecto sólido y solvente que responda a los retos a los que se tiene que enfrentar el municipio de Santa Lucía. Yo sé que es muy divertido o muy entretenido el tema de jugar a las cábalas y demás, pero es que esto no estamos en los cromos que venían antes con Calice de los jugadores de fútbol que cambiabas un cromo por el otro. Y yo pacto con este partido, pero si no está no sé quién, sí, si no, pues no. Pero yo creo que eso es una falta de respeto incluso a la independencia y a la autonomía de cada uno de los partidos políticos que se enfrentan en igualdad de condiciones a estas elecciones. Luego hay relaciones que pueden ser más naturales, menos naturales y demás, pero yo creo que lo que hay que entender y se pueden derramar muchos ríos de tinta con este tipo de cuestiones, pero yo creo que hay que escuchar y en lo que hay que centrarse es precisamente en buscar soluciones y un proyecto solvente para el municipio de Santa Lucía y nos sentaremos si llega ese momento, nos sentaremos con absolutamente todas las formaciones políticas, hay algunas que a lo mejor se salen, más del contexto es muy difícil que desde el Partido Socialista nos podamos sentar por ejemplo con Vox, sería, bueno, por mi cabeza desde luego no pasa ese tipo de cuestiones. Porque esa era, entonces, ¿puede haber líneas rojas a la hora de sentarse con alguna formación política? La línea roja será siempre el programa del Partido Socialista el proyecto del Partido Socialista y lo mejor para la ciudadanía de Santa Lucía y de Tirajana. Sí que es verdad, pero no es ningún secreto, o sea, sería muy difícil que pudiese haber cualquier tipo de negociación con un partido de extrema derecha que representa justamente todo lo contrario y se encuentra además en las antípodas de, no solamente del Partido Socialista sino ya desde el nivel personal, sería para mí muy complejo el poder hacerlo, pero aún así dentro de las reglas democráticas hay que sentarse y hay que hablar con todo el mundo y bueno, dentro de ese proceso de escucha después cada uno toma las decisiones pero sería muy difícil en cualquier caso un acuerdo de esas características. El resto solamente va a servir, son elucubraciones, puede ser entretenido y a la ciudadanía le puede resultar entretenido pero yo creo que aquí de lo que estamos hablando es de recuperar estos cuatro años perdidos en el municipio de Santa Lucía hay muchísimo trabajo que hacer y desde luego quienes se suman a este cargo tienen que tener conciencia de que hay que recuperar estos cuatro años perdidos y poner a Santa Lucía en la senda del progreso. Julio Ojeda candidato ya a la alcaldía con el Partido Socialista en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Julio, bueno, salvo esas líneas rojas a ver qué deciden entonces en las próximas elecciones los ciudadanos del municipio. Habrá que estar pendientes nosotros nos estamos dejando la piel hemos estado a lo largo de estos cuatro años no somos el partido político al uso que ha desaparecido y que vuelve como San Borondón justamente cuando se acercan las elecciones nosotros y nosotras hemos estado al pie del cañón estos cuatro años estando con los colectivos sociales trasladando y gestionando todas aquellas cuestiones que la ciudadanía nos ha trasladado informando haciendo nuestro trabajo de fiscalización en el ayuntamiento de Santa Lucía siendo referente de la oposición porque tenemos que tener en cuenta que el Partido Socialista lidera la oposición en Santa Lucía de Tirajana y somos la alternativa en el municipio de Santa Lucía de Tirajana porque somos el único partido político que no ha formado parte del grupo de gobierno a lo largo de estos cuatro años y porque hemos demostrado la sensatez y el sentido común a lo largo de todas las sesiones plenarias y de nuestra conducta siempre hemos sido propositivos y hemos intentado sumar soluciones y propuestas y ayudar y arraimar el hombro siempre que nos lo han pedido o nos han dejado pero en cualquier caso hemos trabajado duro a lo largo de todo este tiempo Julio Ojeda ustedes también a lo largo de este verano lo que pasa no tuvimos radio por eso no fue invitado a los estudios pero fueron muy críticos con el cierre de la casa de acogida de violencia de género en el municipio a día de hoy ¿cómo está la situación? bueno nos enfadamos y además de manera lógica no entendemos que el ayuntamiento de Santa Lucía se desentienda de la gestión directa que hacía de este recurso tan necesario sobre todo si atendemos a los datos y a las informaciones que están ahí y a las estadísticas con respecto a algo tan sangrante como es la violencia de género y no lo entendemos sobre todo cuando viene de un partido que defiende pues también se encuentra en la parte progresista del arco político nos resulta incomprensible intolerable el hecho de que el ayuntamiento de Santa Lucía haya decidido desentenderse de este recurso y además de una manera absolutamente injustificada porque conviene recordar que en un principio las razones que se argumentó por parte del ayuntamiento de Santa Lucía era porque se había optado por un cambio en el modelo de gestión a lo que salió acto seguido la propia consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria desmintiendo este argumento que había proporcionado el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana diciéndoles que no que esto había sido una decisión unilateral por parte del gobierno municipal del ayuntamiento de Santa Lucía de desentenderse de la gestión de este recurso cuando vieron que este argumento no le funcionaba pues dijeron que había sido por la reforma laboral cuando en nada en nada absolutamente tiene que ver la reforma laboral con el cierre de este recurso porque básicamente las personas que se encontraban trabajando dentro de este recurso de hecho forman parte del plan de estabilización de empleo que tiene en marcha el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana por lo tanto no son personas que estuviesen afectadas por la reforma laboral como llegaron a asegurar por lo tanto esto significa que se les ha cogido con el carro de los helados y definitivamente en una decisión torpe sinceramente yo no encuentro otro calificativo y sobre todo injusto porque yo desde luego cuando lo que está muy bien ponernos el lazo violeta el día contra la violencia de género pero donde verdaderamente se demuestra el compromiso de una administración y de los grupos políticos con la lucha contra la violencia de género es en la gestión política no en los lazos sea del color que sean los lazos da igual y por eso somos críticos con esta decisión que además ha provocado que esta decisión se toma justamente a mitad de año y han tenido van a tener que devolver una importante suma de dinero que todavía estamos esperando por cierto porque hemos preguntado desde hace más de un mes al ayuntamiento de santa lucía para que nos digan que exactamente cuáles son las medidas que se van a tomar desde los recursos humanos y desde la intervención municipal para gestionar toda la devolución de todas estas perras que vienen no solamente del cabildo de gran canaria sino incluso del pacto de estado contra la violencia de género que van a tener que devolver porque el dinero que se les ha dado se les dio para la gestión de un recurso específico para mujeres víctimas de violencia de género no vale emplearlo en otra cosa que no sea para eso porque es una subvención en cualquier caso finalista y viene con ese con ese objetivo por lo tanto van a tener que devolver ese dinero ese dinero a final de año en un asunto tan importante como la violencia de género a las administraciones donde les va a llegar ese dinero tampoco van a tener la oportunidad de poder reinvertir esas cantidades en políticas de violencia contra la violencia de género por lo tanto es que me me parece absolutamente imperdonable reprochable y cuestionable que un partido que se autodenomina progresista como es Nueva Canarias esté impulsando este tipo de medidas lo cual deja claro y es evidente que el único partido que representa en Santa Lucía la socialdemocracia y el progresismo es el partido socialista no hay ningún otro porque aquí estamos viendo que yo tengo mis principios pero no se preocupen que si no ya busco otros que me interesen más como decía Groucho Marx Groucho Marx estos son mis principios si no les gusta pues tengo otro tenemos otro bueno pues eso no sé yo hasta qué punto si lo trasladamos a la sociedad y a gestión se debe de realizar de esa manera don Julio Ojeda entonces todavía están a la espera de que les digan a dónde va a ir ese dinero que tienen que devolver y qué va a pasar qué va a pasar ahora mismo con bueno pues al parecer según tengo entendido bueno este centro en un principio queda queda de momento está cerrado porque claro a mitad de año tampoco el cabildo puede asumir un gasto que no tenía previsto dentro de sus propios presupuestos por lo tanto todo lo que resta de año este centro permanecerá cerrado sí que es cierto que el cabildo ya estaba trabajando en la línea de promover la apertura de otro recurso de características similares pero claro el objetivo del cabildo en cualquier caso y de la consejería era el de duplicar las plazas cosa que ahora pues va a ser complicado de todas maneras yo estoy convencido que desde el cabildo de Gran Canaria se va a hacer todo lo posible para intentar recuperar el funcionamiento de este de este de este recurso que como ya decía está más que justificado ante la cifra de violencia machista no solamente en España sino concretamente en Canarias y en el municipio y en el municipio donde también la afección es importante bueno don Julio Ojeda ese pleno ustedes presentaban precisamente en este pleno ordinario en el mes de septiembre creo que presentaron dos mociones ¿no? una relacionada con la adhesión del municipio a las ciudades y municipios de respuesta rápida frente al VIH frente al SIDA y otra relativa a la incorporación del municipio a los incentivos del transporte ¿por qué los incentivos del transporte? explíqueme explico se están de alguna manera pues trabajando en red y coordinándose para crear una respuesta rápida de cara a lo que son los contagios y a las casuísticas del VIH SIDA ¿no? es importantísimo trabajar en ese sentido de manera coordinada recordemos hay que tener presente que en Canarias anualmente son 300 las personas que se aproximadamente que se contagian por VIH SIDA lo cual esto nos da pie a pensar de que bueno estamos hablando de una cuestión que tiene unas dimensiones importantes que afecta de manera directa a la calidad de vida de las personas que están contagiadas y evidentemente en el entorno y es importantísimo además trabajar en la línea que está además impulsando el Ministerio de Salud Pública del Gobierno de España que quiere reducir precisamente pues un 90 quiere reducir un 90% los contagios y además pues llegar a un 90% también de las personas que están afectadas por esta enfermedad y la segunda por cierto ambas mociones salieron aprobadas por unanimidad fueron aprobadas como declaración institucional con el apoyo de todas las formaciones políticas lo cual también deja ver precisamente pues esa oposición sensata que realizamos desde el grupo municipal socialista y la segunda con lo que está relacionada directamente y lo que solicitamos es que el gobierno del estado pues amplíe más allá del 31 de diciembre las bonificaciones esas ayudas a través de los cuales hoy pues las personas mayores y los jóvenes que van a estudiar tienen el bono de guagua a 10 euros y el resto a 14 euros pues queremos y lo que hemos propuesto es que el estado de alguna manera prorrogue esas ayudas mientras persista la situación de crisis o la guerra en Ucrania que es lo que está provocando de alguna manera pues los efectos que está produciendo los bolsillos de todos los contribuyentes entonces un poco pues la moción iba en este sentido y también en la línea de reconocer también el esfuerzo que estaba haciendo que ha estado haciendo el gobierno del estado precisamente en impulsar el transporte público colectivo porque es una manera de economizar y de ayudar también a las familias y por una parte y luego también una manera de hacer una transición y comunicarnos o trasladarnos de una manera más sostenible a través del transporte público de hecho yo lo decía en el pleno tenemos que darnos cuenta bueno cuando gobernaba la coalición canaria en el gobierno de canarias y el partido popular en madrid pues los estudiantes que acudían a la universidad en tafira para estudiar tenían que gastarse todos los días 10 euros en guagua en la actualidad con los 10 euros van a estudiar y van a la universidad todo un mes por lo tanto creo que bueno la inversión que se ha hecho en transporte el 90% de las guaguas que tenemos en Gran Canaria también han sido renovadas son todas se han renovado las flotas recientemente se ha hecho también una obra importante en la estación de San Telmo que es de alguna manera el núcleo donde todo el transporte público especialmente del sur y demás va a morir porque es donde se hacen los transbordos y demás y bueno pues se está haciendo evidentemente y se seguirá haciendo una apuesta clara por parte del gobierno en este sentido por promocionar y potenciar en este caso el transporte público colectivo y en este caso la moción iba en la línea de ampliar más allá del 31 de diciembre porque recordemos que esas ayudas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre pues ampliar esas exenciones al transporte esas ayudas más allá del 31 de diciembre bueno y que más nos destacaría de ese pleno bueno pues muchas cosas muchas cosas porque bueno de entrada yo el pleno del jueves lo califico como el pleno de los errores el pleno de los errores en vez de la casa de los errores hemos tenido el pleno de los errores en Santa Lucía de Tirajana ¿por qué? pues ¿por qué? porque ha quedado puesto de manifiesto pues precisamente esas incapacidades de las que hablaba al principio de esta entrevista tres de los puntos que formaban parte del pleno algunos de ellos por urgencia estaban relacionados con despistes olvidos y errores en la tramitación de expedientes por parte del Ayuntamiento de Santa Lucía te cuento uno de ellos concretamente para la modificación del plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucía porque se habían olvidado y así lo recoge prácticamente textualmente el informe se habían olvidado de incluir las ayudas al sector económico del municipio a las pymes y a los autónomos y autónomas del municipio y se olvidaron ojo teniendo en cuenta que en el debate de la aprobación de los presupuestos del Partido Socialista les dijo que se estaban olvidando que se habían olvidado de incluir esas ayudas aún así siguieron para adelante con el tema y ahora en septiembre es cuando traen precisamente la aprobación de estas ayudas digo yo que al margen de que se puedan despistar digo yo que el concejal de comercio del Ayuntamiento de Santa Lucía tantas cosas no tendrán en la cabeza como para olvidarse precisamente de algo tan fundamental como es esta ayuda en estos momentos tan importantes y complejos y complicados para los empresarios y empresarias y fíjate Neri y voy más allá justamente hoy y por cierto hilo y aprovecho y felicito a Ascoibe porque justamente hoy pues han recibido una mención honorífica dentro de los premios nacionales de comercio interior promovidos por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio han recibido una mención honorífica precisamente por el trabajo que realizan en el municipio de Santa Lucía de Tirajana el gobierno central reconoce el trabajo de Ascoibe de los empresarios y empresarias del municipio de Santa Lucía de Tirajana y por otra parte el gobierno municipal se olvida de incluir estas ayudas en su plan estratégico de subvenciones clama o no clama al cielo esta situación entendemos que es del todo imperdonable injustificable que uno de los sectores estratégicos fundamentales uno de los pilares económicos del municipio de Santa Lucía como son las pequeñas y medianas empresas y las personas autónomas no hayan sido tenido en cuenta a la hora de redactar ese presupuesto y ese plan estratégico es más estamos en el mes de septiembre para dar esas ayudas pues se tendrán que presentar digo yo proyectos para después asignar las cantidades que se vayan a dar a cada una de las empresas que concurran a esta convocatoria sin haber hecho la convocatoria sin haberse abierto los plazos a mi se me antoja muy complicado que de aquí a diciembre sean capaces no de distribuir dos millones de euros es un millón setecientos y pico mil porque otra parte importante se la queda la cámara de comercio por hacer la gestión del trámite en la adjudicación de estas subvenciones o sea que es un millón setecientos y pico mil evidentemente la cámara de comercio agiliza este trámite pero la cámara de comercio no hace milagros es imposible que de aquí a treinta y uno de diciembre los empresarios en este caso las pymes y autónomos y autónomas del municipio de Santa Lucía tengan tiempo de presentar el proyecto hacer el proyecto presentar el proyecto pues si tienen que susanar algún documento todo esto con los plazos administrativos establecidos que son los que son por lo tanto se me antoja imposible les hemos advertido que porque no se aprobaba este gasto además como un gasto plurianual porque está claro que en este año no lo van a poder hacer entonces al final esto no deja de ser un poco un brindis al sol un titular fácil de los miles que suelen sacar todos los días el ayuntamiento de Santa Lucía porque lo único que hace es sacar titulares facilones que después luego hurgas un poquito y te das cuenta que es una bomba de humo que es tinta de calamar que son un brindis al sol y que no se llegan a materializar pues fíjate el gobierno del estado reconoce el trabajo de los empresarios en el municipio y sin embargo el ayuntamiento de Santa Lucía se olvida de incluirlos dentro de su plan estratégico de subvenciones a mi me parece desde luego esto de una absoluta antología del disparate y sobre todo porque estamos hablando de que es un sector importante y sobre todo porque hay una concejalía específica dentro del ayuntamiento de Santa Lucía cuya denominación es la de comercio y no tienen 20.000 convocatorias de subvenciones tienen estas nada más la convocatoria esta para estas subvenciones son en la línea de pues de las que han sacado también anteriormente porque ya sería entonces esta la tercera de ayudas directas al pequeño y mediano comercio estamos hablando de unas ayudas que nosotros aplaudimos de hecho votamos a favor de la propuesta que llevaron pero es que después encima impulsaron ellos mismos desde el grupo de gobiernos que estamos hablando y además sería la tercera o sea es que no estamos hablando de algo nuevo no estamos o sea hay antecedentes hay precedentes no sabía yo que la fuera a llevar en esta ocasión la cámara de comercio si de hecho en la última ocasión también también lo llevó la cámara la cámara de comercio porque es una manera de agilizar porque el ayuntamiento no cuenta con los recursos humanos necesarios para tramitarlo y de hecho tampoco nos parece mal que se gestione a través de la cámara de comercio porque lo importante es que las perras lleguen a quienes las necesitan y si para eso pues hay que acudir y recurrir en este caso a la cámara de comercio nosotros no nos parece en absoluto no lo criticamos o sea lo consideramos aceptable pero lo que no consideramos aceptable de ninguna de las maneras es que se olviden de uno de los sectores estratégicos de nuestro municipio eso me parece absolutamente imperdonable y justamente que una semana después encima el sector sea reconocido a nivel nacional con un reconocimiento honorífico y que después luego nos estemos potenciando y promocionando ese comercio en nuestro municipio pues fue producto de un despiste yo creo que los despistes entiendo que se pueden producir pero si que es verdad que no podemos ocultar detrás de un despiste una mala gestión porque es que esto es un síntoma y hay que retomar pues dos asuntos más que se llevaron a pleno este pasado este pasado jueves se llevó también una modificación en este caso lo que era el modelo de gestión del parking de la libertad que se va a hacer de manera indirecta a través de una empresa de empleo de especial de empleo y cosa que tampoco nos parece mal entendemos que se haga este tipo de gestiones pero es que es verdad que el expediente iba con un error entonces no pueden no pueden ir a pleno errores si salió pero lo que se aprobó fue enmendar el error que se había producido en el expediente con respecto a la gestión indirecta de este recurso otro despiste otro error pero es que ahí no queda la cosa es que encima además llevan una modificación del plan general de ordenación urbana que dirán porque me lo dijeron en el pleno que se comenzó en el año 2017 momento en el que yo estaba en el gobierno local bueno pues si lo aseguran que me digan cuántas veces se sentaron conmigo para informarme de esa modificación porque yo el conocimiento que he tenido es el que tengo ahora y no hay ninguna resolución de pleno en este sentido pero en cualquier caso resulta que nos enteramos porque el concejal de ordenación del territorio hace una solicitud al gobierno de Canarias para impulsar este cambio y también para hacer lo que es el informe de impacto medioambiental de esta modificación y es que es el gobierno de Canarias quien le dice no es que usted no está capacitado para promover este cambio dentro del plan general de ordenación urbana le dicen que no entonces le pide el gobierno de Canarias que por cierto lo que les comenté o sea que gato gato con guantes no caza ratones pero debe ser que en el gobierno de Canarias como dije en el pleno los gatos no tienen guantes porque sí que les pillaron en esta ocasión con el carro del helado otra vez y es que les solicitaron que pasaran el documento acreditativo que justificara que tenían esta potestad delegada y en su defecto que la aprobación por parte del pleno municipal pues aprobando precisamente esta modificación entonces por lo tanto en un principio parece ser que tampoco se estaba siguiendo el procedimiento adecuado esta situación tenía que haber venido a pleno desde el primer momento no a través de un registro de entrada con una solicitud del concejal de turno tendría que haber ido a pleno y en el pleno haber debatido esta situación que además fue precisamente en un asunto de urgencia con unas explicaciones muy someras de los suelos que se verían afectados por esta modificación estamos hablando de un pleno con tres errores que yo creo que son errores de calado creo que son despistes y son despistes de calado y luego estoy viendo que en temas que ya llevan tiempo gestionando porque lo de el parking del parque de la libertad llevan tiempo gestionándolo y ya quedaba creo que ese mero trámite para ponerlo ya al servicio público de la ciudadanía yo no sé lo que te habrán contado pero en cualquier caso yo veo bastante lejano por lo menos en el tiempo que esa situación se preste por lo menos en este año ¿por qué? porque bueno pues estamos viendo que los expedientes en ocasiones pues tienen este tipo de errores y bueno eso no quita que en cualquier momento pues sean susceptibles de que sean impugnados o que sean alguien que realmente los deje en profundidad y vea que pueda tener algún tipo de error de importancia porque hay que tener en cuenta que incluso las empresas que puedan estar interesadas en este tipo de cuestiones pues la verdad es que se les condena un poco de manera importante a una inseguridad también que tienen que asumir desde el punto de vista legal pues bastante considerable ¿no? porque sí que es verdad que a mí desde luego no me generan confianza desde luego este tipo de situaciones no me generan confianza yo creo que los asuntos que tienen que ir a pleno además sobre todo cuando hablamos de un grupo de gobierno que precisamente presume de solvencia de experiencia en este caso como ponía don Francisco sobre la mesa con más de 23 años al frente de la consejalía en el ayuntamiento de Santa Lucía que por cierto cuando él entró en política Verónica la compañera tendría tres o cuatro años mi compañera la concejala tendría tres o cuatro años en lo que él ha estado de concejal Verónica ha estado creciendo y ahora está sentada en el pleno con él pero bueno anécdotas que bueno que vienen a la cabeza años en la política no tanto ¿cuánto tiempo llevas tú bueno al frente? yo me presenté por primera vez en el 2015 estas serían mis terceras elecciones 2015 te puedo asegurar que todos los que están ahora mismo y los que me ganan por goleada me ganan por goleada pues sí vale soy un bebé soy un bebé vale es verdad que llevo tres tres esta sería mi tercera mi tercera vez candidato dentro del partido socialista llevas tú más tiempo aún que estas tres últimas legislaturas ¿no? que nunca has estado a lo mejor de cargo público bueno claro pero como cargo público pero yo estoy hablando de la vida pública eso no cuenta como experiencia el estar dentro orgánicamente de un partido político no te da pie utilizarlo como una experiencia dentro del partido ¿no? pero o dentro del pleno en este caso pero en cualquier caso sobre todo cuando presumen de esa solvencia presumen de tener experiencia o don Santiago también que suele presumir también de esa experiencia de ese vagaje profesional que yo no cuestiono y que respeto y que me parece y que me parece estupendo pero sobre todo porque suelen utilizarlo y dar lecciones y subirse un escalón por encima para dar doctrina a los demás y precisamente pues en este pleno se ha demostrado que no están para darles clases a nadie absolutamente don Julio Ojeda se me ha ido el tiempo muy entretenido pero se me ha ido el tiempo vamos a ver una cosa Julio de aquí bueno antes de despedirte no sé si a Julio Ojeda le han llegado noticias de las fiestas de San Rafael habían críticas de cómo se estaba gestionando por parte de la comisión de fiestas por parte del ayuntamiento y enfrentamientos o nos hacían llegar eso con el actual párroco de la iglesia de San Rafael le ha llegado algo al partido socialista la verdad es que lo lo desconozco absolutamente porque también es cierto que bueno estaremos pendientes de cuando salga un poco la programación y demás pero bueno yo creo que sí que no sé de qué va el tema no te digo nada más porque eso es algo que nos llegaba a ver si sabía algo del partido socialista no he visto absolutamente nada con nosotros no se ha puesto nadie en contacto en referencia a este asunto y desde luego lo desconozco bueno pues como a mí sí que me consta que el partido socialista sigue trabajando en el municipio de Santa Lucía de Tirajana Julio primero felicidades por tu candidatura revalidar de nuevo esa candidatura a las próximas elecciones de 2023 Julio al frente continúen trabajando continuamos hablando Julio Ojeda muchas gracias un placer estar aquí y nada nos vemos pronto y nos escuchamos pronto ahí está lo dicho muchísimas gracias nosotros tenemos